Y a continuación les presentamos nuevamente una comparación gráfica entre la firma que aparece en la supuesta carta de renuncia del presidente Manuel Zelaya, presentada por el Congreso Hondureño el día de hoy, y la firma que el mandatario estampó en el documento de adhesión de su país a Lalo. Del lado izquierdo de su pantalla pueden ver la carta con la supuesta renuncia del presidente Manuel Zelaya, mientras que del lado derecho tienen la firma que el presidente Zelaya estampó en el documento de adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Como pueden ver, se trata de dos firmas claramente diferentes. Esta supuesta carta de renuncia sirvió de excusa para que el Congreso juramentara a Roberto Micheletti como nuevo presidente. Y el ministro de la Presidencia Hondureña, Enrique Flores Lanza, aseguró que la supuesta carta de renuncia del presidente Manuel Zelaya que presentó el Congreso es totalmente falsa. Esa no es la firma del presidente Zelaya, es en un documento absolutamente falso. Y había que investigar al secretario del Congreso porque ese acto criminal de falsificar ese documento, pues el principal indiciado en este momento es él, que es el que lo ha hecho aparecer. Pero creo que no nos dejemos enseñar. El presidente Zelaya fue capturado, fue secuestrado, hay un golpe del Estado en el país, el Noyer no ha renunciado, La comunidad internacional no está reconociendo más que el gobierno del presidente Zelaya.